Juega a encontrar las diferencias en este episodio. ¡Mira, Katy! ¡Una galleta de jengibre! ¡Qué deliciosa! ¡Vamos! ¡Es el momento de jugar a encontrar las diferencias! ¿Puedes encontrar las cinco diferencias entre las dos imágenes? ¡El tiempo corre! ¡Date prisa! ¡Tic-toc, tic-toc! ¡Solo te quedan 15 segundos para encontrarlas! ¡Me queda una! ¡No la encuentro! ¡La encontré! ¡Vamos, tú también puedes! ¡Se acabó! ¿Las has encontrado todas? ¡Veamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Esa era fácil! ¡Tres, cuatro y cinco! ¡Bien hecho! ¡Sigamos con el episodio! ¡Rojo! ¡Katy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Wala! ¡Otra galleta! ¡Amarillo! ¡Katy! ¡Ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más galletas! Roja y amarilla, juntas crean el naranja Y naranja se llama esta deliciosa fruta ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Hola, Papá Noel! ¡Pero cuántos regalos! ¡Hola, señor Rendo! ¡Se llevan a Papá Noel! ¡Cómo no! ¡Has sido tú, Spooky! ¡Feliz Navidad, Equipo SuperZo! ¡Qué fotos tan divertidas! ¡Pero qué narices es esto! ¡Pero qué narices es esto! ¡Pero qué narices es esto! ¡Cuidado, Equipo SuperZo! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Vamos al laboratorio! ¡No! ¡No le pidas eso a Papá Noel! ¡Hay que reconocer que dibujas bien! ¡Pero por favor, no le pidas a Papá Noel el robot de Spooky! ¡Estos niños quieren sus robots y los quieren ahora! ¡Pero, ¿de dónde los está sacando Spooky? ¡Esto es un derroche de recursos! ¡Estás acabando con el ecosistema! ¡Sí, chicos! ¡También se ha llevado a Papá Noel! ¡Qué podemos hacer, Equipo SuperZo! ¡Entendido! ¡Tenéis que cambiar el pendrive de Indusis por el pendrive de Kit! ¡A las cápsulas de transformación! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Gabby! ¡Gabby! ¡Monkey! ¡Gabby! ¡Te vas a enterar, Spooky! ¡Bien! ¡Te tenemos! ¡Oh, no! ¡Spooky ha despertado a sus robots! ¡Daos prisa, chicos! ¡Ah! ¡Vamos, Monkey! ¡Rectángulo al rectángulo y cuadrado al cuadrado! ¡No recordaba que las formas eran tu debilidad! ¡Cuidado, Cathy! ¡Cathy! ¡Oh, no! ¡Vamos, Monkey! ¡Ayudadle, niñas y niños! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Todos los robots de Spooky se están rompiendo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Tranquilo, Papá Noel! ¡A reciclar! ¿Qué se te ha ocurrido, Santa? ¡Qué buena idea! ¡Reutilizando! ¡Se nota que eres de los nuestros! ¡Feliz Navidad, niñas y niños! ¡Y recordad que el mejor regalo es pasar tiempo con vuestros seres queridos! ¡에e! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Gracias!